En conferencia de prensa, la promotora Buffalo Boxing Promotions dio a conocer todos los pormenores del arranque de actividades en este 2021 con su primera reyerta programada para el viernes 26 de febrero a partir de las 7 de la noche en el puerto Salvador Allende Plaza de Colores con entrada gratis para los aficionados al boxeo. Será una cartelera de 8 peleas en general, el combate estelar de la noche a cargo de Freddy Fonseca que estará midiéndose al experimentado Eusebio Osejo en una pelea pactada en las 134 libras a 8 asaltos. Llama también la atención el combate por título continental latino entre el venezolano Luis Milán que estará midiéndose a José González que está invicto con una foja de 14 y 0 y 5 knockouts. La pelea en las 122 libras. Tenemos boxeo aquí en el puerto de Salvador Allende el próximo 26 de febrero en la plaza multicolores de acá del puerto de Salvador Allende. Tendremos una pelea de campeonato continental latino del CMB, 122 libras entre el venezolano Luis Milán y el nicaragüense, digo nicaragüense porque es de sangre nicaragüense, nacido en Nueva York, como es llamado José Chocolatito González, primo de Román Chocolatito González. José Chocolatito González, hijo de Martín Chocolatito González que fue campeón de la selección nacional de Nicaragua en los años 86, 87. Y ahora él quiere pelear en su país, en la patria de su padre, en la patria que él considera su país. Y qué mejor que verlo en una pelea disputando un título de un prestigioso organismo como es el Consejo Mundial. Y tenemos la pelea principal con Freddy Fonseca enfrentándose al veterano de mil batallas, Eusebio Sejo, un boxeador que es un trotamundo, que ha peleado en todo el planeta, en todos los escenarios del mundo ha tenido participación. Y es un peleador muy aguerrido, muy peligroso y creo que esto va a ser un evento boxístico que va a dejar un buen sabor en el público nicaragüense. Reciendo, con el convenio que se ha nuevamente puesto en marcha con la empresa portuaria, esperemos también carteleras en los otros puertos de nuestro país. Por supuesto, tenemos ya organizado para el mes de abril, en Semana Santa, vamos a dar detalles más adelante, un evento boxístico que va a ser muy interesante porque vamos a buscar al guerrero, al guerrero Nika de los motocicletas de Arlet Davidson, de ahí vamos a sacar un campeón. Y también va a haber una velada boxística, lógicamente, pero es algo que traeremos atractivo para que sea de interés de todo el pueblo de Nicaragua. Don Bismarra Morales es nicaragüense y él trabaja en el Consejo Mundial de Boxeo. Es un promotor del boxeo nicaragüense y ahora también, gracias a sus gestiones, se disputará este título continental latino en tierras pindoleras. Bueno, como platicaba, el Consejo Mundial está compuesto por federaciones, cada federación tiene su título, en este caso este es un título continental, es mucho más amplio y es uno de los títulos más apreciados porque es el que te acerca más rápido a un título mundial. Así es de que qué bien que sea este título que se había caído dos o tres veces debido a la pandemia, pero que finalmente, vaya, se va a dar porque ya los boxeadores tienen su visa, sus permisos y esperamos que no se nos caigan nuevamente. Don Bismarra, a mí me ha llamado mucho la atención cómo usted ha trabajado en pro de desarrollar a los boxeadores nicaragüenses. Eso es muy importante también para darle a ellos una apertura a nivel internacional. Bueno, ahora porque ya me conocen un poco aquí en Nicaragua, pero yo tengo 30 años de estar trabajando para el boxeo en el Consejo Mundial y siempre estoy pendiente de mi Nicaragua, de mis boxeadores, porque cuando era clasificador siempre procuraba tener bien clasificados a los boxeadores. Ahora soy presidente del Comité de Apelaciones, ahí estoy apoyándolo. Y también con la Fundación José Suleiman, que como saben, año con año hacemos entrega de dinero a ex boxeadores que fueron glorias en Nicaragua, que ya por la edad quizás están pasando penurias. Buffalo Boxing Promotions también ha anunciado que trabajará de la mano con la empresa portuaria nicaragüense, desarrollando el boxeo y como escenario, los puertos de nuestra Nicaragua. Bueno, es la empresa portuaria, siempre ha tenido los brazos abiertos para Buffalo Boxing y para otros clubes de boxeos que quieran acercarse. Ahora Puerto Salvador Allende le da nuevamente la bienvenida. Nosotros el año pasado ya habíamos tenido una pelea igual en febrero, ustedes estuvieron presentes y debido, pues como ellos ya habían comentado, no habíamos podido continuar debido a la pandemia. Pero gracias a Dios estamos reanudando esos lazos y nos sentimos contentos de ser partícipes. Esto es importante porque desarrolla el boxeo también y a los atletas nacionales. Claro, promueve una vida sana, que es lo más importante.